Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este nuevo año en nuestro programa Sanamente. Una vez más agradezco a ustedes por estar aquí, por acompañarnos con temáticas de interés en salud emocional y en bienestar mental para todas las personas que nos ven. En este 2022 queremos continuar llegando a sus hogares a través de muchísimas temáticas que sabemos que son muy importantes para ustedes. Quiero recordarles que este programa forma parte de nuestra política pública de salud mental municipal, donde queremos articuladamente llegar a sus hogares con diferentes temas de interés para la comunidad. Entonces, bienvenidos en este nuevo programa de Sanamente para este 2022. Bueno, y después de este caluroso saludo para todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales, quiero contarles que aprovechando que estamos en el mes de marzo, que celebró el Día Internacional de la Mujer, traemos un tema muy importante para todos y todas las personas que nos ven y es el tema de equidad de géneros y empoderamiento femenino. ¿Cómo se relacionan estas temáticas? ¿Por qué las traemos a ustedes? ¿De qué se tratan? Bueno, para esto nos acompaña el día de hoy una invitada muy especial y es la trabajadora social de nuestro municipio, quien se encarga del enlace de equidad de género para nuestro municipio. Entonces, quiero darle la bienvenida a Daisy Osorio, quien nos acompaña el día de hoy. Daisy, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Sanamente. ¿Cómo has estado? Cuéntale a toda la comunidad el motivo de que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Liza, por invitarme a este espacio. También quisiera agradecer a la Administración Municipal Guatapé Emprende por generar estos espacios que lo que hacen es como visibilizar todas estas acciones que realizamos en el municipio de Guatapé. Y también agradezco a todos estos oyentes y los que nos están viendo a través de los medios de comunicación del municipio de Guatapé. Así es, Daisy, muchas gracias. Entonces, yo creo que aprovechando, como lo dije al inicio, que estamos hablando, o estamos más bien en el mes de la mujer, yo quiero que le contemos un poquito a la comunidad porque de dónde sale este tema de equidad de género, a qué se refiere y por qué le agregamos además el componente de empoderamiento femenino. Pero entonces, contémosle primero, me parece pertinente que la gente, digamos, recuerde todo lo que ha tenido que trascender para que nosotros podamos llegar a hablar de equidad de género, a qué hacemos alusión. Porque además pasa que se confunde cuando hablamos de este tema, la gente inmediatamente piensa que nos referimos solamente a mujeres. Y sí, está muy bien que más adelante íbamos a incluir el tema de empoderamiento femenino, pero esto tiene una razón de ser. Entonces, contémosle un poquito a la gente por qué nos referimos a equidad de género, no solamente a mujeres, sino también a mujeres y hombres. ¿Qué ha pasado históricamente que siempre pensamos inmediatamente en las mujeres cuando hablamos de género? Bueno, Lisa, yo creo que es importante iniciar este año. Para nosotros el eslogan no es la conmemoración del Día de la Mujer, sino esa conmemoración de los derechos de las mujeres. Como dice Lisa, a través de la historia hemos venido ganándonos estos derechos. Como sabemos, al principio éramos las mujeres que estábamos dedicadas a las funciones del hogar, a la casa, a las que teníamos que estar cuidando de los hijos. Pero esto a través de la historia ha cambiado un poco. Entonces ya la mujer se ha ido empoderando un poco más de todos los procesos, ha venido teniendo incidencia a nivel social, político, económico. Eso también ha tenido que ver con todos esos logros que a través de la historia hemos tenido para poder cambiar un poco todos esos imaginarios, esos estereotipos que hemos tenido frente a las temáticas de mujeres. Sí, y es muy importante resaltar que lo que dices se relaciona con que la equidad de género no solamente es un derecho humano, sino que también es un derecho fundamental para mantener la equidad y llamémoslo de alguna manera la prosperidad a nivel social. ¿Por qué? Porque tú lo mencionabas, hemos tenido unos avances muy grandes en todo este tema y es, por ejemplo, la escolarización de niñas. Cada vez más vemos niñas escolarizadas, mujeres ocupando puestos parlamentarios, las mujeres en todo el tema de toma de decisiones, no solamente en la familia, en el hogar, sino también en temas políticos, religiosos, culturales, dignatarios. Ya vemos que las mujeres hemos, de alguna manera, nos hemos incluido en todos los temas de interés en sociedad. Ya las mujeres legislamos también, ejercemos nuestro derecho al voto. Ahora también se han impuesto nuevas normas acerca de la vulneración de derechos a niños, niñas, adolescentes y mujeres, sí, también a hombres. Y aquí podemos hablar un poco también del tema, de todo lo que tiene que ver con los procesos de protección a los derechos, si bien a mujeres, también a hombres, sí. Tenemos rutas de atención para vulneración de derechos de mujeres, entonces esto habla de esos logros que tú mencionabas en una sociedad que ahora reconoce a la mujer como un ente equitativo frente a los hombres, ¿cierto? Y es muy importante que nuestra comunidad se entere de estas temáticas y también entienda el mensaje que queremos transmitirle y es de todas las capacidades que tenemos también las mujeres y las niñas en la sociedad para que así mismo podamos abrir o expandir como esa visión que tenemos y cambiar esos imaginarios de que solamente son los hombres los que pueden realizar muchas funciones o que también los hombres no tienen los mismos derechos que nosotras. Claro, Lisa, lo que pasa es que hay que tener muy claro y es ese tema de equidad e igualdad. Nosotros lo que estamos buscando también a través de la sociedad, de todas esas acciones que venimos realizando es esa equidad, o sea, darle en las mismas oportunidades a los hombres y a las mujeres, no decir, ay, no, es que la mujer tiene que ser la delicada, la mujer es la que está en la casa, no. A la mujer también se le pueden dar esas mismas oportunidades que se le están brindando a los hombres día a día. De ahí la importancia también de ese empoderamiento femenino, que lo que buscamos es eso, lo que buscamos es que la mujer pueda incidir en todos estos temas que ya Lisa decía, como los políticos sociales y culturales. Daisy, y sí es importante también poder traer a colación unos datos destacables que nos proporcionan las Naciones Unidas, que quiero compartirle a la comunidad para que de alguna manera como que puedan introyectar un poco más de lo que estamos hablando y es que tenemos datos de que a nivel mundial 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y que al menos 200 millones de mujeres y niñas en 30 países se sometieron a la mutilación genital femenina. Cabe resaltar que estas dos situaciones son importantes nombrarlas porque no se cuenta con la toma de decisión de la mujer que está siendo víctima de este tipo de situación, sino que es algo que culturalmente en esos países ha sido adaptado y aceptado, por lo tanto se realiza sin el consentimiento de las niñas o de las mujeres. También tenemos como dato importante que en 18 países los esposos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen, negándoles esa posibilidad de que ellas también tomen la decisión y lo que tú decías, incidan también económicamente en la vida de su familia, donde no sea el esposo quien decida si trabaja o no. Claro, Lisa, es que de ahí la importancia que hablábamos al inicio y era en este mes de marzo enfocarnos mucho en todos esos derechos de las mujeres que hemos venido adquiriendo a través de la historia porque como nos dice Lisa, son situaciones que tristemente aún pasan en países, en ciudades, pero lo que buscamos es aunque sea poco a poco ir pudiendo erradicar ese tipo de situaciones que estamos viviendo en las mujeres día a día. Daisy, otro dato importante, una de cada cinco mujeres y niñas, incluido el 19% de 15 a 49 años, han sufrido violencia física o sexual por parte de sus parejas. En 49 países no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres en temas de violencia. Este es un dato alarmante porque tenemos que aún no se ha reconocido el derecho de que una mujer que es violentada también tiene la opción de tener donde denunciar, de recibir apoyo emocional, psicológico, físico, una atención integral en salud y es importante entonces resaltar que digamos que a nivel nacional nosotros sí hemos tenido como unos avances en cuanto a la aprobación de normas que protegen nuestras mujeres y niñas, pero también por eso son importantes mencionar estos temas acá porque incluso en nuestro país conocemos personas que desconocen las rutas de atención o que desconocen sus deberes y derechos en una sociedad que busca generar una igualdad de género. También es importante reconocer que las mujeres han logrado importantes avances en cargos políticos. Pero aún tenemos que un 23,7% de la población universal tiene todavía dificultades para acceder a este tipo de roles que ya hemos mencionado. También hay desigualdades en el tema de adquisición de terrenos agrícolas, de que no hay un acceso a empleos remunerados, sobre todo en países como África, donde los accesos a los servicios son un poco más difíciles. Y que, bueno, lo que hablábamos ahorita, las tasas de mutilación femenina todavía existen y en estos países que tienen este tipo de cultura, estas conductas son aplaudibles y culturalmente han sido aceptadas. Entonces, digamos que esto se puede traer a nuestro contexto con el tema de la violencia hacia la mujer. Ahorita mencionábamos que también hablamos de equidad de género cuando nos referimos a los hombres, pero digamos que históricamente han sido malas estadísticas de casos de violaciones de derechos a las mujeres. Que también el tema de violaciones de derechos hacia los hombres existe. También es un tema que aún es tabú, ¿cierto? Porque incluso entre los mismos hombres se burlan de los otros cuando refieren que están siendo víctimas de violencia y que hablan de equidad de género. Claro, claro, Lisa. Lo que pasa es que de ahí surge también ese concepto de violencia de género. ¿Qué significa? Significa ese tipo de violencia que se ejerce por el mero hecho de ser mujer. Claro, por las relaciones de poder que se ha venido viviendo a través de toda la historia. Entonces, de ahí surge también este hecho victimizante que es violencia de género, pero que, como decía Lisa, agradecer pues porque también en el municipio hemos venido trabajando estos temas, tenemos una ruta de atención, tenemos unas dependencias que se encargan de manejar estas denuncias, como son comisaría de familia, mi persona que es autoridad de género. Yo sé que para algunos es nuevo como este concepto de autoridad de género. Autoridad de género también significa cómo las autoridades de género transversalizamos el tema de enfoque de género a nivel municipal y en todas las acciones y programas que se desarrollan en el municipio. También tenemos la tarea de activar esa mesa de erradicación que lo que busca es prevenir y hacer promoción en cuanto a estas violencias de género que se viven en el municipio. Bueno, Daisy, y ya que hablamos entonces de este tema de cómo reconocer hombres y mujeres, podemos traer a colación algo muy importante que nos plantea incluso la ONU y es cómo vincular a las mujeres y a los hombres en esta visión de equidad de género. Es decir, cómo de forma equitativa podemos incluir a ambos géneros en todos estos temas que promueven la igualdad y entonces podemos hablar de siete principios que nos pueden ser útiles a la hora de acercarnos a esta visión. Y tenemos entonces como primer principio el promover la igualdad de género en las direcciones por ejemplo empresariales, que tanto hombres como mujeres ejerzan cargos directivos donde puedan tomar decisiones ya sea a nivel laboral, a nivel escolar, todo lo que tenga que ver con dirigir algún tipo de grupo específico donde ambas personas o ambas partes puedan demostrar también las capacidades que se tienen. En concordancia con estos principios también tenemos que es tratar a los hombres y a las mujeres de igual forma, en equidad como lo estábamos mencionando, que debemos velar por la salud y la seguridad de estas mujeres y hombres también cuando estamos en esos ámbitos también de trabajo, de los quehaceres que hacemos a diario, ¿cierto? Debemos también, tenemos la tarea de promover esa educación, esa formación y ese desarrollo profesional de las mujeres porque en este punto específico siempre hemos visto que la mujer ha tenido un poco más de barreras al ingresar a universidades, a instituciones, incluso para maestrías, para posgrados, siempre hemos tenido como esa barrera. Así es Daisy y también es importante llevar a cabo todas estas actividades de emprendimiento que además acá podemos resaltar una de las labores de nuestro alcalde municipal que siempre se ha preocupado porque todas estas actividades vayan en pro de que sea muy equitativo tanto para hombres y para mujeres y aquí hablamos de emprendimiento, de resaltar esas habilidades que tanto hombres como mujeres tenemos para ejecutar o desarrollar actividades que tengan que ver con ese liderazgo, ¿cierto? Entonces con esa también mentalidad empresarial o directiva que pueda motivar a que cada quien se apersone de las capacidades que tiene y que pueda lograr objetivos indiferentes a si es hombre o mujer, que pueda también socialmente desarrollar actividades en pro del bienestar de una comunidad y dentro de esos principios habla también de las iniciativas comunitarias que pueden ligarse a esto. Lo hemos tenido en las pasadas elecciones de dignatarios veredales, tuvimos una participación de mujeres. Claro, esa es una ventaja que tiene el municipio y es que estas mujeres poco a poco han venido empoderándose de estos procesos, entonces la mujer en el municipio de Guatapé se puede decir que es una mujer que está incidiendo en todas estas acciones tanto políticas como sociales, es una mujer que ya ha venido como despertando y es que yo también pueda ser parte de lo que estamos haciendo a nivel del territorio, entonces también es alabar como todo ese proceso que han venido teniendo las mujeres. También quería comentarte que la importancia de estos principios y es porque cuando tenemos una mujer empoderada, cuando tenemos una mujer que participa, que está activamente pendiente, que está pasando y todo, esto hace que las sociedades sean más justas, que las sociedades sean más equitativas, que la economía sea también circular porque aunque no lo creamos esto también influye en las economías de los municipios y de los países y las ciudades, yo también quería como hablar un poco y es como esta mujer puede llegar a sentirse empoderada, porque a veces hablamos de empoderamiento femenino, empoderamiento femenino, pero entonces decimos, a ver, yo como mujer como puedo empoderarme, ¿cierto? Yo como mujer como inicio ese proceso si quiero empoderarme y claro no hay una fórmula que nos diga, no, mira, tienes que hacer estos pasos, pero es importante que nosotras como mujeres iniciemos con el proceso de conocernos a nosotras mismas, de trabajar en nuestra autoestima porque a veces también nos dejamos influenciar por los otros, dejamos que nos aplasten un poquito, también establecer metas, eso es muy importante, a veces creemos que no, pero hay que establecernos metas aunque sean pequeñas porque poco a poco vamos logrando grandes cambios, también es importante que aprendamos a trabajar en equipo, a veces creemos que la otra mujer que está ahí es como la rival, no, venga un amo, nos trabajemos porque así logramos grandes cosas. Así es, Daisy, es muy importante eso que acabas de decir, no visualizar la otra o el otro como competencia, sino como compañero, como compañera, como co-equipero de esas ideas que tenemos y se me viene a la mente algo muy importante y es que a través de este tema de empezar a conocernos nosotras y nosotros mismos, podemos también ser, podemos, no, somos el ejemplo de nuestros hijos e hijas que de alguna manera se están enfrentando ahora a una sociedad que es un poco más inquieta en conocer, en establecer, como participar en los diferentes medios, entonces esto para nuestros niños y niñas es fundamental para que a través del ejemplo ellos y ellas también puedan entonces tomar iniciativas desde el hogar, desde que se visualiza que tanto el padre como la madre toman decisiones conjuntas y se respetan esas decisiones dentro del núcleo familiar, tenemos que ver que allí infiere o incide también en el ámbito escolar, social, laboral, donde esto va formando parte de una cadena o de un trabajo en equipo que también demuestra el ejemplo a nuestros niños y niñas, contémosle también, yo quiero que le contemos a la comunidad que nos está visualizando, ahorita yo te presentaba y yo les conté que tú eras el enlace de autoridad de género de nuestro municipio, quizás hay muchas personas que han formado parte de todas las actividades que realizas, pero quizás haya otras que no conozcan de qué se trata esto, cuál es esta dependencia, qué se hace allí, me parece que es un espacio muy importante para que le contemos a la gente a qué pueden acceder o qué servicios tenemos o qué hay proyectado, cuáles son como los programas o qué pueden obtener al acercarse a ti. Claro Lisa, qué bueno que me haces esa pregunta porque para este año el municipio ha creado cuatro programas líderes para mujeres, donde son mujeres en movimiento, en este programa lo que buscamos es generar un poquito estilos de vida saludable en las mujeres, también tenemos un programa que se llama Mujeres tu momento emprende, en este programa lo que buscamos es focalizar esas mujeres que tienen un emprendimiento y atraerlas para mirar cómo podemos crecer también todas juntas, cómo podemos fortalecer estas unidades productivas de mujeres, tenemos un tema de mujer por tu salud y la de todos, acá lo que buscamos es cómo estamos a nivel de salud, estamos asistiendo a todos los controles que como mujeres tenemos y por último tenemos Mujer Protégete, en este programa lo que queremos es también contar un poco todos esos derechos que hemos venido adquiriendo a través de la historia, hablar un poco de ese rol que como mujeres tenemos en la familia y por último hablar de esas relaciones también que tenemos a nivel familiar. Y muy importante eso que acabas de mencionar sobre las relaciones que tenemos, porque precisamente esto asociado al tema emocional o de bienestar mental, que es como el foco grande que tenemos a través de sanamente, es contarle también a las personas que este tema de equidad de género y de empoderamiento femenino tiene mucho que ver con la salud mental de nuestras niñas y mujeres, porque sabemos que este tema de relacionarnos con el otro, con la otra, tiene mucho que ver con el estado emocional de cada persona, cómo está trabajando esa relación, qué tan perjudicial o sana está haciendo, entonces de aquí también se derivan muchos asuntos del tema emocional que son importantes traerlos a colación y es por ejemplo entonces cuando tenemos estas relaciones patológicas con las parejas, en la misma familia, en la relación laboral, entonces miren todo lo que trae consigo el tema de la igualdad, del desarrollo, del equilibrio social, donde incluimos a mujeres a hombres, teniendo en cuenta por ejemplo ahorita que mencionábamos el tema de violencia, de qué manera afecta la violencia no solamente física sino también sexual, psicológica a nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres y hombres adultos, tercera edad también que sabemos que también es lo que socialmente nuestros hijos están aprendiendo, cómo ha sido esta relación de la sociedad para con nosotros y nosotras. Es importante según lo que dice Elisa y es no mirar a esa mujer como un individuo sino también cómo están esas relaciones donde confluye esa mujer, tanto nivel familiar, laboral, social, entonces yo como me estoy relacionando con el otro para yo también saber qué es lo que estoy proyectando ante la sociedad, ¿cierto? Sí, aquí podemos hacerle una invitación también a las mujeres, a los hombres, a que nosotros nos evaluemos por un lado cómo estoy incidiendo yo en todo el círculo que me estoy desempeñando laboralmente, cómo estoy siendo como compañero de trabajo, cómo estoy siendo como padre, como madre, como abuelo, abuela, hermano, hermana, cómo estoy siendo como amiga, cómo estoy siendo yo con mi compañera, con mi compañero y de alguna manera también con el otro, ¿sí? Cómo estoy incluyendo yo a mi pareja, a mis amistades, en todo este tema de la igualdad, en todo este tema del empoderamiento y de reconocerme a mí misma no solo emocionalmente sino también como un todo y de qué manera yo estoy aportándole a esa persona, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de ayudar a alguien que se nos acerca por cualquier tipo de necesidad y muchas veces somos egoístas precisamente por ese tema que tú acabas de mencionar de que no lo vemos como parte de un todo sino como que cada quien es solito por su lado y no tengo nada que ver con el estado de esa persona y muchas veces aquí hablándolo con el tema emocional y mental no me interesa pero tampoco busco la manera de orientar a esa persona que está buscando ayuda en mí y cómo se puede perjudicar o cómo puedo yo antes evitar que esa persona empeore su situación sino que si yo no la puedo ayudar, ¿cómo puedo buscar quién lo haga por esa persona? Daisy, ¿dónde se encuentra tu oficina? En este momento nos encontramos ubicados en el primer piso de la biblioteca, en el Centro Integrado de la Cultura, aquí tenemos un horario de oficina de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde, normalmente yo siempre estoy en la oficina, entonces para lo que necesiten las invito a que se acerquen, a que pregunten, a veces nos da pena o a veces, ay no, no, las invito a que se acerquen, me pregunten, si yo no sé, yo sé que mi compañera sí, las podemos ir también direccionando a lo que necesiten. Para incluirse en estos programas que tú mencionaste anteriormente, ¿cómo tienen que hacer las personas? ¿tú harás públicas las invitaciones o tienen que acercarse a tu oficina? ¿cómo va a ser este proceso? Lisa, en los próximos días empezaremos como a tirar los flyers, las invitaciones a nivel general, pero si también alguien quiere acercarse a mi oficina y decir, yo quiero participar, entonces claro, me puede dejar los datos que ya cuando iniciemos como con todos los procesos, yo ya lo llamo y le pregunto a cuál quiere participar. Bueno, Daisy, y ya que vamos cerrando un poco este programa, quiero que le recordemos a las personas que en nuestro municipio existe la ruta de atención a casos de vulneración o de violencia de género, que ya sabemos que cuando hablamos de género no nos referimos solamente a las mujeres, sino también a los hombres, que cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de cualquier acción o conducta que se desarrolla hacia otra persona, en el ejercicio de poder, ¿cierto? Porque yo considero que tengo el derecho de esta persona, le hago cualquier daño físico, verbal, psicológico, emocional, económico, entonces digamos que en este punto cuando se identifica un caso de estos, que lo pueda hacer la persona víctima, cualquier persona de la comunidad, un vecino, en el salón de clases, es importante que sepamos que podemos acudir a los servicios disponibles, que tenemos el servicio de comisaría de familia, tenemos la policía, tenemos el hospital, la personería municipal y que si se presenta un caso de violencia de género fuera del núcleo familiar, nos podemos presentar también a la inspección de policía. Claro, eso es muy importante también recalcarlo, Lisa, y es que a veces nos confundimos un poco entre inspección, si voy a la policía o si voy a comisaría, entonces como que la cabeza se nos vuelve un ocho pensando a dónde puedo llegar, ¿cierto? Entonces, importante lo que dice Lisa y es a inspección nos podemos acercar cuando tenemos problemas con nuestro vecino, cuando es un problema de convivencia, ¿cierto? Entonces hay que empezar como un poco a diferenciar a qué institución debo acercarme en ciertos momentos y a comisaría nos acercamos cuando tenemos problemáticas con menores de edad o como le decía Lisa, el tema de violencia intrafamiliar o violencia de género. Así es, Daisy, bueno, y antes de despedir nos vamos a invitar a las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy. Yo soy Yo soy delicada, sensible, alegre, amable, fuerte. Yo soy la niña, la joven, la mujer que quiera ser. Yo soy mi pasado, mi presente y mi futuro. Yo soy libre, libre de elegir si juego con muñecas o con autos. Tengo libertad, libertad para vestir talla chica o grande. Una talla no define lo que soy, sino mi interior. Libertad para lucir bella con vestido o con pantalón. Porque una prenda no afecta a mi feminidad. Para ser gimnasta o futbolista. Mi mente, mi espíritu, mi cuerpo y mis sentimientos tienen libertad. Libertad de amar a él, a ella o a los dos. De amar para siempre o por lapsos. Libertad. Si decido tener sexo o nunca tenerlo. De hacerlo con matrimonio o sin él. Respeto y apoyo. Si elijo embarazarme o nunca hacerlo. De casarme una vez, dos veces o nunca. Porque no dependo de un anillo y una firma. Soy fuerte. Soy inteligente. Tomo decisiones y aporto al mundo. Mi felicidad puede estar junto a mi familia o mi trabajo. Mi fuerza está en mi cuerpo, en el mundo que me rodea y en mi espíritu. Porque una mujer como yo, hace lo que su espíritu desee. Soy como una cámara. Yo elijo el filtro que quiero usar. Reacciona. Soy valentía. Fortaleza. Amor. Pero sobre todo, soy mujer. Esa. Soy yo. Bueno, Daisy, antes de dar cierre a nuestro programa el día de hoy, quiero invitarlos, aprovechando que estamos en la Semana de la Mujer, que lidera nuestra Administración Municipal, también en compañía de nuestra Primera Dama, y disfrutemos estos espacios que nos brinda también nuestra Administración Municipal. Y quiero que cerremos invitando a las personas a que piensen un poco en cómo cultivar el empoderamiento femenino de Daisy, para que también nos quede como esta reflexión del tema que trabajamos el día de hoy. Claro, Lisa, es que, como les decía, son tareas pequeñas. No nos imaginemos cosas grandes que no vamos a cumplir. Si no empecemos a cultivar toda esta autoestima, toda esta equidad de género, con pasos pequeños, que en algún momento yo sé que lo vamos a lograr. Así es, y vemos hoy por hoy que las mujeres cada vez más ocupamos muchos lugares, que son muy visibles y que de alguna manera también tanto hombres como mujeres hemos entendido que ambos tenemos muchas capacidades que podemos poner al servicio de los demás para demostrar que sí se puede lograr un equilibrio y una equidad, como es la visión que tenemos en este momento. Bueno, yo quiero cerrar este programa dándote las gracias por habernos acompañado, por habernos traído también los aportes tan importantes para nuestra comunidad, invitarlos, invitarlas a que estén muy pendientes de todas las actividades que como Administración Municipal realizamos y que podamos acompañarlos y acompañarlas en las necesidades que nosotros podamos aportarles a ustedes. Tenemos nuestras diferentes oficinas para que se acerquen en caso de cualquier tipo de ayuda, de orientación en temas de violencia y que nosotras estamos disponibles también para aportarle a todas esas mujeres que quieran saber cómo potenciar también todas estas capacidades que tenemos. Entonces, muchas gracias Daisy por haber estado acá el día de hoy. Muchas gracias Lisa por haberme acompañado. Vuelvo pues como a dar el agradecimiento a la Administración por abrir estos espacios, a la Oficina de Comunicaciones y al equipo de Corpagua. Muchas gracias. Así es Daisy, este es nuestro equipo de trabajo que nos acompaña para que nosotros podamos llegar a ustedes, nuestro alcalde que siempre está dispuesto en abrir estos espacios para todos y todas, Corpagua que transmite este programa a través de nuestro canal comunitario y también a nuestro equipo de comunicaciones. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes por visualizarnos cada que presentamos de una mente. Esperamos verlos en otra próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.